Música Bienvenidos amigos a un nuevo video Hoy les continuaremos narrando la historia de la famosísima Chevrolet Suburban Con poco más de 30 años en el mercado y aunque en sus inicios no fue un vehículo muy popular Con el paso del tiempo se iría convirtiendo en uno de los vehículos más prácticos de la marca Y en 1967 llegaría la sexta generación de la Suburban Modelo que se caracterizaría por la incorporación de una tercera puerta lateral Ubicada del lado derecho, permitiéndole a la camioneta llevar ya hasta 9 ocupantes Y a partir de esta generación la camioneta sería conocida ya solo con el nombre de Suburban Estando disponible con el modelo de media tonelada y ahora también con el de tres cuartos de tonelada Permitiéndole una mayor capacidad de carga, siendo parte de la serie 10 o 20 respectivamente Esta nueva generación de la camioneta tendrá un incremento considerable en sus dimensiones Con una distancia entre ejes de 3.22 metros y una longitud de hasta 5 metros con 47 centímetros Disponible con tracción trasera o en las cuatro ruedas Con puertas traseras de tipo panel o con un portón abatible Contaría además con un mejorado sistema de frenado Un parabrisas más resistente y una columna de dirección que podría absorber la fuerza de algún impacto En su interior se puede encontrar un techo y paneles de las puertas forrados en vinil Y opcionalmente también estarían unos espejos de mayor tamaño y molduras laterales Esta nueva Suburban conservaría sus motores de la generación anterior De serie ofrecería un 6 cilindros de 4.1 litros Que ahora entregaría a 155 caballos de fuerza y 235 libras-pie de torque Opcionalmente estaría el 6 cilindros de 4.8 litros Con 170 caballos de fuerza y 275 libras-pie de torque O los V8 El de 4.6 litros con 175 caballos de fuerza y 275 libras-pie de torque Y el de 5.4 litros Que sería capaz de entregar hasta 220 caballos de fuerza y 320 libras-pie de torque La caja de velocidades de serie seguiría siendo la manual de 3 velocidades Pero estarían disponibles hasta 5 diferentes opciones Para esta generación la Suburban de GMC Se distinguiría por el diseño de su frente El cual incluiría faros dobles Pero ahora estaría disponible con los mismos motores que la Chevrolet Para 1968 el motor V8 de 4.6 litros sería reemplazado Por uno de 5.0 litros Que entregaría 200 caballos de fuerza y 300 libras-pie de torque Mientras que el motor de 5.4 litros Entregaría ya 240 caballos de fuerza y 330 libras-pie de torque Ese año la Suburban de GMC tendría una ligera renovación en su frente Cambiando el adorno de la marca Que pasaría de la parrilla al frente del capó En 1969 la Suburban de Chevrolet recibiría también una renovación Con una nueva parrilla E intercambiaría la posición del nombre de la marca y el corbatín Mientras que el motor de 5.4 litros Sería reemplazado por uno de 5.7 litros Capaz de entregar hasta 255 caballos de fuerza Y 355 libras-pie de torque Adicionalmente llegó a estar disponible un motor aún más potente Un V8 de 6.5 litros Que entregaría hasta 310 caballos de fuerza Y 400 libras-pie de torque Para 1971 La Suburban recibiría cambios importantes Comenzando con el rediseño de su frente Que incluiría nuevos parachoques y nueva parrilla Además de la incorporación de frenos de disco para el eje delantero Y estaría disponible un volante con ajuste de altura Aunque este solo se ofrecería para los modelos con transmisión automática O la manual de 4 velocidades En cuanto a las motorizaciones de la camioneta serían ajustadas Permitiéndoles trabajar con gasolina sin plomo Aunque algunos de ellos verían reducida su potencia Los motores de 6 cilindros Ya solo entregarían 145 caballos de fuerza El de 4.1 litros Y 165 caballos de potencia El de 4.8 litros En cambio el V8 de 5.0 litros Podía entregar hasta 215 caballos de fuerza Y 305 libras-pie de torque Mientras que el 5.7 y el 6.5 litros Solo entregarían 250 y 300 caballos de potencia respectivamente En 1972 Una vez más todos los motores serían reajustados Teniendo una pérdida considerable en su potencia El 6 cilindros de 4.1 litros Ya solo entregaría 110 caballos de fuerza Mientras que el 4.8 litros Dejaría de estar disponible para la Suburban Los V8 entregarían 135 caballos de fuerza El de 5.0 litros El de 5.7 litros 175 caballos de potencia Y el motor de 6.5 litros Solo lograría entregar 210 caballos de fuerza Esta generación de la Suburban Llegó a ser comercializada hasta 1972 Modelo que gracias a sus características Llegó a ser muy popular como ambulancia Y aunque hasta ese año La Suburban era comercializada Principalmente en Estados Unidos y Canadá Durante esta generación La marca introduciría en el mercado brasileño Una camioneta basada en la Suburban Pero con la diferencia que ella ofrecería Sus cuatro puertas laterales Inicialmente conocida como Chevrolet C14-16 Y más tarde como Chevrolet Beranieo Para 1973 Llegaría a la séptima generación de la Suburban Con un nuevo diseño El cual estaría enfocado principalmente En la comodidad de sus ocupantes Y finalmente contaría ya con sus cuatro puertas laterales Esta nueva camioneta Tendría una longitud de 5.55 metros Una distancia entre ejes de 3 metros con 28 centímetros Y una altura de 1.80 metros La suspensión trasera Volvería a ser de muelles de hoja Junto con amortiguadores colocados de manera inclinada Que prometían una mejor estabilidad Y reducirían la distancia de frenado Junto con nuevos soportes para el motor Que reducirían la vibración Estando disponible con el modelo de media tonelada Con portón trasero abatible O puertas de apertura laterales Las cuales cada vez serán menos populares Ofreciendo la tracción en las cuatro ruedas Con una caja de transferencia de dos velocidades Adicionalmente estaría un sistema de bloqueo de diferencial trasero Dentro de la camioneta Podíamos encontrar un sistema de aire acondicionado Con doble unidad refrigerante Una de ellas ubicada en la parte trasera Además de una segunda fila de asientos plegable Y un portón trasero con ventana elevadiza Por primera vez La camioneta llegaría a estar disponible Con el modelo o paquete llamado Cheyenne Que se colocaba como la versión más lujosa de la Suburban La cual incluía Para choques, molduras y tapacubos cromados En su interior Contaría con un cuadro de instrumentos acolchado Con acabados imitación madera Al igual que los apoyabrazos Y paneles de las puertas Asientos tapizados en tela o vinil Y una alfombra de nylon Que cubriría hasta las puertas traseras Adicionalmente La marca también llegaría a ofrecer Una dirección hidráulica Un tanque de gasolina de 30 galones Y placas para su protección Una carrocería a dos tonos de pintura Además de acabados e imitación madera Entre varias opciones más Los motores con los que estaría disponible Esta nueva generación Serían el 6 cilindros de 4.1 litros Con solo 100 caballos de fuerza Y 175 libras-pie de torque Seguido del V8 de 5.0 litros Con apenas 115 caballos de fuerza Y 205 libras-pie de torque Ambos motores solo disponibles Para los modelos de la serie 10 Un V8 de 5.7 litros Que apenas entregaría 155 caballos de fuerza Y 255 libras-pie de torque Sería opcional para la serie 10 Y de serie para los modelos de 3 cuartos de tonelada Finalmente estaría un V8 de bloque grande De 7.4 litros Con 240 caballos de fuerza Y 355 libras-pie de torque La transmisión de serie Seguiría siendo una manual de 3 velocidades Y opcionalmente estaría en la manual de 4 velocidades O la automática de 3 cambios GMC no se quedaría atrás Y también presentaría su nueva generación de la Suburban La cual contaría con un diseño para su frente propio de la marca Y se ofrecería con las mismas motorizaciones que el modelo de Chevrolet Aunque inicialmente el V8 de 6.5 litros No estaba disponible Siendo su versión más equipada La Suburban Sierra Que se caracterizó por sus asientos de espuma más cómodos Un mejor aislamiento acústico Bolsillos de almacenamiento en los paneles de las puertas Y acabados imitación madera Ya en 1974 La Suburban contaría con frenos controlados por computadora Y sensores de desgaste para los frenos delanteros Además los motores de 8 cilindros Recibirían un ajuste en su potencia El 5.7 litros ahora entregaría 160 caballos de fuerza En cambio el 7.4 litros Solo entregaría 230 caballos de potencia Motor que año con año fue siendo ajustado Mientras que el 5.0 litros dejaría de estar disponible En 1975 La camioneta recibiría una nueva parrilla Siendo más notable el cambio en la IMC Adicionalmente un nuevo motor V8 estaría disponible De 6.6 litros Que entregaría 175 caballos de fuerza Y 290 libras-pie de torque El cual se ofrecería solamente para los modelos con tracción en las cuatro ruedas En cuanto al motor de 7.4 litros Ahora entregaría hasta 245 caballos de fuerza Ese año la versión más equipada de la Chevrolet Suburban Pasaría a llamarse Silverado Para 1976 Un nuevo motor V8 de 5.0 litros Volvería a estar disponible Con 140 caballos de fuerza Y 235 libras-pie de torque El cual ahora sería el motor de serie Para los modelos de 3 cuartos de tonelada Y opcional para la serie 10 En tanto que el motor de 5.7 litros Alcanzaría los 165 caballos de fuerza Y el de 7.4 litros Ahora ofrecería solo 240 caballos de potencia Adicionalmente para los modelos con tracción en las cuatro ruedas Estaría disponible una caja de transferencia a tiempo completo La cual únicamente se ofrecería junto con la transmisión automática Durante ese año YEMC contaría con una edición especial de la Suburban Que se caracterizaba por sus rines y espejos con un diseño único Además de contar con franjas de color a los costados de la carrocería En 1977 Una vez más la Suburban de Chevrolet Y la de EMC recibirán una nueva parrilla Para 1978 Por primera vez estarían disponibles los asientos individuales Para la primera fila Junto con una consola central Además ya se estaría ofreciendo el control crucero Desafortunadamente para ese año Al motor de 7.4 litros Se le reduciría considerablemente la potencia Quedando con solo 205 caballos de fuerza En 1980 La Suburban ya solo estaría disponible con los motores V8 Comenzando con el de 5.7 litros Que sería el de serie para todos los modelos El cual entregaría hasta 170 caballos de fuerza Pero solo con los modelos de la serie 10 Para la serie 20 Seguiría entregando 165 caballos de potencia El de 6.6 litros Que entregaría hasta 180 caballos de fuerza Y por último estaría el de 7.4 litros Con 210 caballos de potencia Para 1981 La camioneta recibiría un nuevo frente El cual incorporaría faros dobles Un nuevo diseño para la parrilla Y nuevos parachoques con faros auxiliares Y se estaría ofreciendo un nuevo y mejorado sistema de tracción a las cuatro ruedas Quedando fuera El motor de 6.6 litros Y la transmisión manual de tres velocidades Para 1982 Una vez más un motor V8 de 5.0 litros Volvería a estar disponible Con 160 caballos de fuerza Y 235 libras-pie de torque Mientras que el 5.7 litros Volvería a tener como potencia máxima Los 165 caballos de fuerza Y por primera vez Se estaría ofreciendo un motor a diésel de 8 cilindros en V de 6.2 litros Que al igual que el motor de 5.7 litros Se ofrecería con distinta configuración dependiendo el modelo Logrando entregar hasta 135 caballos de fuerza Y 240 libras-pie de torque Adicionalmente Estaría disponible una nueva transmisión automática De cuatro velocidades con sobremarcha Mientras que la de tres velocidades Ya solo sería opcional para los motores V8 de 7.4 litros Y el motor a diésel Como ya era costumbre de la marca Tras un par de años En 1983 La camioneta estrenaría un nuevo diseño Para su parachoques y parrilla Ahora con los faros auxiliares detrás de esta Además el motor de 7.4 litros Ya entregaría hasta 230 caballos de fuerza Y 360 libras-pie de torque Nuevamente en 1985 La parrilla de la Suburban sería rediseñada Para ese año El motor a diésel ya podía entregar hasta 148 caballos de fuerza Estando disponible además Los asientos delanteros reclinables A partir de 1987 Todos los motores a gasolina contarían con inyección electrónica de combustible Por lo que ahora Entregarían 170 caballos de fuerza Y 260 libras-pie de torque El motor de 5.0 litros El V8 de 5.7 litros Entregaría hasta 210 caballos de fuerza Y 300 libras-pie de torque Mientras que el 7.4 litros Conservaría sus 230 caballos de fuerza Pero entregaría hasta 385 libras-pie de torque Además los modelos de solo tracción trasera Ahora serían reconocidos con la letra R en vez de la C Y en cuanto a los modelos con tracción en las cuatro ruedas Reemplazarían la letra K por la V Ese mismo año General Motors se iniciaría la comercialización de la Suburban en nuestro país Aunque solo estaría disponible el modelo de la serie 20 Con tracción trasera y el motor de 5.7 litros E inicialmente solo se ofrecería con transmisión anual Modelo que sería ensamblado en la planta que tenía la compañía en la Ciudad de México Durante 1988 el modelo mexicano Montaría una parrilla con un diseño único y diferente al modelo norteamericano Mientras que en los Estados Unidos El motor de 5.0 litros dejaría de estar disponible Y se ofrecería una edición especial Destinada a los amantes de la caza y pesca Que se caracterizó por sus puertas traseras de apertura lateral Las cuales una montaría la llanta de repuesto Y la otra una pequeña escalera para poder acceder al área de carga superior Estribos laterales y un tumbaburros con luces de niebla Opcionalmente ofrecería un cabestrante Una mejorada suspensión delantera Y un volante forrado en piel entre varias opciones más En 1989 la Suburban de Chevrolet estaría disponible con dos distintos frentes Teniendo en la versión más equipada Faros cuádruples de halógeno Además de un nuevo volante con cuatro brazos A partir de ese año Los modelos de media tonelada Serían conocidos con la serie 1500 En cuanto a los de tres cuartos de tonelada Serían parte de la serie 2500 Mientras que los modelos de Yemsi Llevarían esta designación desde la generación anterior Para México Desde ese año Se comenzaría a ofrecer la caja de cambios automática Ya en 1990 La Suburban contaría con frenos con sistema antibloqueo Aunque estos solo serían para la parte trasera Además, la camioneta contaría con un velocímetro eléctrico Y estaría disponible una consola superior Con luces de lectura y pequeños compartimientos Adicionalmente, la marca ofrecería los espejos retrovisores eléctricos Los cuales serían más pequeños que los convencionales Para ese año El motor a diésel ya estaría entregando hasta 155 caballos de potencia En 1991 Ya todos los modelos de la Suburban Estarían disponibles solo con la transmisión automática De cuatro velocidades Y los modelos de la serie 2500 Contarían con una para trabajo pesado Esta generación de la Suburban Estaría en producción hasta 1991 Convirtiéndola en la generación más longeva Para 1992 Llegaría a la octava generación de la Suburban Compartiendo su diseño y plataforma de producción Con las pick-up de la marca Presumiendo de una mayor comodidad Mejor visibilidad Y un mayor espacio Tanto para sus ocupantes como en el área de carga Aunque solo tendría un ligero incremento en sus dimensiones En comparación con su antecesora Alcanzando una longitud de 5 metros con 57 centímetros Una distancia entre ejes de 3.34 metros Un ancho de 1.95 metros Y una altura de hasta 1 metro con 93 centímetros Esta nueva Suburban seguiría ofreciéndose con los modelos 1500 y 2500 Con tracción trasera o en las cuatro ruedas Versiones que volverían a ser conocidas con las letras C y K respectivamente Inicialmente los motores con los que estuvo disponible la Suburban Fueron el V8 de 5.7 litros Que entregaría 210 caballos de potencia para los modelos de la serie 1500 Y solo 190 caballos de fuerza en los modelos de la serie 2500 Junto con 300 libras-pie de torque en ambos casos Opcionalmente estaría el V8 de 7.4 litros Con 230 caballos de fuerza y 385 libras-pie de torque Motor que solo se ofrecería para la serie 2500 Y únicamente estaría disponible una transmisión automática de cuatro velocidades con sobremarcha Siendo de trabajo pesado para los modelos de la serie 2500 Esta nueva Suburban contaría con una suspensión delantera independiente de doble horquilla Con muelles helicoidales para los modelos de solo tracción trasera Mientras que para los modelos 4x4 sería con barra de torsión Con una suspensión trasera de ejer rígido y ballestas en todos los modelos Dentro de todo lo que llegó a ofrecer la octava generación de la camioneta Podemos mencionar Los frenos con sistema antibloqueo en las cuatro ruedas Rines de 15 pulgadas para los modelos de tracción trasera Y de 16 pulgadas para las versiones 4x4 Además del sistema Instatrack Que permitiría la activación de la tracción en las cuatro ruedas sin detener el vehículo Una dirección asistida Asientos tapizados en vinil Y las puertas traseras tipo panel o abatibles Opcionalmente estaría el aire acondicionado Espejos, seguros y ventanas eléctricas Desempañador de ventanas traseras Un equipo de sonido con reproductor de cassette Entre muchas opciones más Para esta generación la camioneta se comercializaría en Norteamérica con dos versiones principalmente La Suburban Cheyenne y la Suburban Silverado Siendo esta última el modelo más equipado De igual manera Yemsi lanzaría su nueva Suburban La cual se diferenciaba principalmente por el diseño de su frente Y estaría disponible con las mismas motorizaciones que la de Chevrolet En cuanto a su interior sería casi idéntico Incluso estaría disponible con los mismos colores para sus tapizados Y al igual que Chevrolet Yemsi comercializaría la Suburban con dos modelos La SL y la SLE Esta nueva generación también sería comercializada y ensamblada en nuestro país Pero nuevamente Solo estaría disponible con el motor de 5.7 litros Y tracción trasera En 1993 la Suburban recibiría una mejorada transmisión Con control electrónico y bloqueo de frenos Además ya todos los modelos contarían con cristales entintados Para 1994 estaría disponible un nuevo motor a diésel V8 de 6.5 litros turboalimentado Capaz de entregar hasta 190 caballos de fuerza Y 385 libras-pie de torque Además la camioneta contaría con barras de protección en las puertas Y la tercera luz de stop Y de manera opcional estarían los asientos tapizados en piel Mientras que Yemsi estaría ofreciendo una transmisión manual de 5 velocidades Para los modelos con motor a gasolina En cuanto a su versión de entrada Contaría con un diseño propio para su frente Con faros principales cuadrados En 1995 el interior de la camioneta sería rediseñado Incluyendo un nuevo cuadro de instrumentos Y un nuevo volante con bolsa de aire para todos los modelos Año en el que el nombre de las versiones o modelos cambiarían Teniendo ya el aire acondicionado, control crucero y equipo eléctrico De serie en las versiones más equipadas Mientras que el motor de 5.7 litros Ya solo entregaría 200 caballos de fuerza Pero con 310 libras-pie de torque Ese mismo año La marca renombraría a la Chevrolet Blazer de tamaño completo Llevando ahora el nombre de Chevrolet Tajo La cual se ofrecería con dos o cuatro puertas laterales Lo que la llevaría a convertirse en una versión más corta de la Suburban Para 1996 Los motores a gasolina de la Suburban Serían reemplazados por los de la familia Vortec El motor de 5.7 litros Entregaría 250 caballos de fuerza con 335 libras-pie de torque Estando disponible ya solo una configuración para todas las versiones Y el motor de 7.4 litros Alcanzaría los 290 caballos de potencia y 410 libras-pie de torque En cuanto a las versiones con tracción en las cuatro ruedas Reemplazarían la palanca del selector de marcha por un selector de botones Para ese año, el modelo comercializado en nuestro país Ya sería ensamblado en la recién inaugurada planta de Silao en el estado de Guanajuato Estrenando un nuevo diseño para su parrilla El cual sería muy similar al del modelo de GMC Además de ofrecer ya los frenos con sistema ABS Desafortunadamente el modelo mexicano no recibiría el nuevo motor Vortec de 5.7 litros En 1997 a la camioneta se le añadirían las luces de circulación diurna Una dirección sensible a la velocidad Y un tablero rediseñado que incluiría la bolsa de aire para el pasajero Además su motor de 5.7 litros ganaría 5 caballos de potencia En 1998 la Suburban contaría con un nuevo volante Los modelos con tracción a las cuatro ruedas Recibirían un nuevo sistema de tracción a tiempo completo Y ya estaría disponible el famoso sistema de asistencia OnStar de Chevrolet A inicios de ese mismo año General Motors iniciaría la venta de la Suburban En los mercados de Australia y Nueva Zelanda Donde sería comercializada bajo la marca de Holden Modelo que llegaría a ser ensamblado en nuestro país Y contaría con el interior de la Chevrolet Blazer y volante a la derecha Sería hasta 1999 que la Suburban comercializada en nuestro país Recibiría el motor Vortec de 5.7 litros Mientras que en los Estados Unidos El motor a diésel ya estaría entregando hasta 195 caballos de potencia Aunque este sería el último año en el que estaría en producción La octava generación de la Suburban Pero en mercados como el australiano Se llegó a comercializar hasta el año 2001 Generación que se volvería muy popular en nuestro país Inclusive ha sido muy utilizada por las compañías funerarias Es así que llegamos al final del segundo video Con la historia del vehículo que más tiempo ha permanecido en el mercado Amigos, y ustedes que opinan de la famosa Chevrolet Suburban Si han tenido la oportunidad de ser los dueños de alguno de los modelos De estas primeras generaciones que se comercializaron en nuestro país Nos gustaría que nos compartan su opinión sobre ellos Los invitamos a que no se pierdan la tercera entrega de esta gran historia Y si el video fue de su agrado Ojalá nos puedan apoyar con su pulgar arriba Si es la primera vez que nos visitas Te invitamos a que conozcas los demás videos de este tu canal No olvides suscribirte Que tengan un excelente día